a ver papá son las 6 de la mañana pues creo que si si, 6 de la mañana si porque yo chequeé el teléfono ahorita 6 de la mañana de lunes mira nada, apenas alcanza a mirar aquí esta el fogatón no fogatán no fogatán vamos a echar el coffee un besito ahorita no vamos a estar desayando una galleta y arrancate tintán hijo de la neta, aquí faltan 10 ¿faltan qué? ¿hoy? ¿ya valió? ¿ya valió? ¿ya valió cochi? iiii le digo que aquí faltan 10 ¿faltan 10? si 10 si 10 una semana perdida si de perdida una semana va a estar bien llenito ¿faltan 10? ¿faltan 10? ¿faltan 10? ¿faltan 10? ¿faltan 10? ¿faltan 10?